Música Quienes manifiesten dolor cercano a una articulación y detecten una masa de tejido blando que se palpe, la cual no desaparece ni disminuye en 4 semanas, deben consultar al médico, ya que podría tratarse de un tumor maligno conocido como sarcoma, alertó Jorge Adán Alegría Baños. Adscrito a la División de Investigación del Instituto Nacional de Cancerología. Señaló que el sarcoma se origina en los tejidos, los cuales incluyen cartílago, hueso o tejido adiposo, que afecta a niños, jóvenes y adultos jóvenes, entre 15 y 35 años. Música Lee también, el cáncer afecta a mujeres jóvenes es una enfermedad, dijo, que se presenta en 60% en las extremidades. El tumor es visible y frecuentemente se desarrolla en el muslo, por lo que puede aparecer entre la cadera y rodilla. Lee también, Mercedes ya no sufrirá más, le extirpan con éxito un tumor, el sarcoma tiene la capacidad de emigrar a un sitio diferente del cual se originó. Es un padecimiento poco frecuente, ya que dentro de los tumores malignos solo representa el 1%, subrayó. El especialista abundó que hay más de 100 subtipos de sarcomas, sin embargo, el más frecuente es el que se desarrolla en los tejidos blandos y óseos. Indicó que en el Instituto Nacional de Cancerología el 50% de los casos de sarcoma, llega en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que limita la posibilidad de curación o control a largo plazo. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!